Oh, oh, oh Vente conmigo niña Si tú estás soltera Que yo te camelo Yo por ti me muero Vente conmigo niña Si tú estás soltera Que yo te camelo Yo por ti me muero Escúchame bebé Y dime si esta vez Te vas a venir conmigo Que tú te lo vas a venir Conmigo yo sé lo que te gusta de mí Tengo la dosis para hacerte feliz Cuando la nena me ronea Me hace perder el rumbo Provoca que a la estrella Le gusta si la busco Cuando la nena me ronea Me hace perder el rumbo Provoca que a la estrella Le gusta si la busco Le gusta y va afilando el escote De la Audi que me lleva el 67 Se pone bonita en la noche Pa' que me la mira en mi nombre Le gusta y va afilando el escote De la Audi que me lleva el 67 Se pone bonita en la noche Pa' que me la mira en mi nombre ¡Celoro! Vente conmigo niña Si tú estás soltera Que yo te camelo Vente conmigo niña Si tú estás soltera Que yo te camelo Yo por ti me muero Vente conmigo niña Si tú estás soltera Que yo te camelo De quien te miro Yo tengo celos Tanto tiempo esperando Esa oportunidad Y es que me da el momento De poderte besar Y yo solo te pido Y una noche más Tú conmigo, yo contigo Juntito frente al mar Niña, dime si te vienes o te vas Y dime si no yo te paso Juntito frente al mar Niña, dime si te vienes o te vas Y dime si no yo te paso Juntito frente al mar Juntito frente al mar Juntito frente al mar Juntito frente al mar Juntito frente al mar